Sí, yo creo que el juego electoral acá funciona plenamente, porque mira, la prontitud que demuestra Ricardo Díaz cuando hay un hecho que puede afectar su candidatura, como por ejemplo que varios consejeros vayan a la Contraloría o Fiscalía para pedir más información o hacer una acción en contra de lo que concierne ProCultura, él sale directamente con su equipo a comunicar pocas horas después. Y eso fue básicamente comunicación electoral, para mí. Acá la jugada que hace con lo que concierne el galpón, como tú dices, es exactamente un poco lo mismo. Pero la pregunta es, ¿cuál es hoy en día la persona que está gobernando? Ricardo Díaz, profesor, Ricardo Díaz, gobernador, Ricardo Díaz, candidato a una reelección. Y a mí me da la impresión que hoy en día el que está gobernando la región es Ricardo Díaz, candidato a una reelección. Porque quedan tres meses. ¿Qué puede hacer en tres meses? Nada. Y el drama para él es que está en modo defensivo. ¿Por qué? Porque hizo, como se dice en francés, hizo de pie y manos para impedir atajar la candidatura eventual de Marcelo Hernando y no supo atajarla. Porque finalmente ella se inscribió igual. Ahí perdió. ¡Gracias!